La Morte de Caísa ¡Lostro! ¡Lostro! Chegamos ahí. Chegamos ahí en la casa de él y ya está todo vermelho. Tanto él caí de costa, coitado. Ese Inácio. ¡Ay! Ya está todo de nojo. Voy a sentar. Está na rede. ¡Bora la última escuela, mamá! ¡Bora no! ¡Bora, pô! Só más frente. ¡Vá lá! ¡Ven a la casa! ¡A última! ¡Sólo parecido! ¡Más frente! ¡Vamos! ¡Vamos! Seguir en tú, seguir en tú. ¡Vá más frente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!